Que me asombro, con que vas a plomearme con la culopeta Lo mínimo que porto pa' ti es un vereta Que no echan lanzaneo como tu, cuida tu actitud Porque aquí en Cateón es gratis y te damos un atabú A mi no me vengas con que portas y hemos de panela A mi no me impresiona ni prende candela Contigo yo me enculebro, pero en la calle Si quieres arreglar un feo, que salga en la calle Pobre payaso, que no aguantale un cuñazo La envidia nos tiene ahogándose en un vaso ¿Quién se gana los premios? ¿Quién sale en la tele y la revista? Dime quién se da en la radio y esta es la primera noche Que sonarás en tu casa y si acaso ¿Quién carajo es que hace caso? Usted es lo que tiene que abrir un pase Después tú te nunca lo vas a ocupar Ojalá que quiera ser malandro y cantante como tu pa' Me lo tienes que chupar como lo has hecho año tras año Yo soy guerrilla seca, tú eres solo un extraño Con los tres discos que tengo te cojo Y todo este tiempo lo has estado viendo con tus propios ojos Tu malandreo te lo mete con vaselina Conmigo está Petare, Katia y Pinto Salina Si quieres un parampampán solo tienes que lanzarte Pa' que veas que yo solito voy a escoñetarte Ese eres tú ya te has cagado con escorta Por mi manden a tu ejército que no me importa En mi barrio también se jalan a ti Yo no voy a contar eso Yo porcovicha desde que tengo como trece Pregúntale a quien me conozca si se te apetece Usted ahorita es el que está saliendo al ruido Tú no eres Ampa, tú lo que eres el problema Ni yo, ni yo me lo hacía hacer Ni yo, ni yo, ni yo me lo hacía hacer Ni yo, ni yo, ni yo